En ceremonia multicolor, 180 elementos, 29 mujeres y 151 hombres del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana fueron condecorados a sargentos primeros especialistas y de reclasificación 2014. Estamos conscientes de las nuevas responsabilidades que conlleva la jerarquía que a partir de este día ostentaremos. Por lo que reafirmamos nuestro compromiso de lealtad, honestidad y disciplina con nuestra patria. Uno de los sacrificios para pertenecer y continuar su vocación de servicio a las Fuerzas Armadas es el alejamiento de la familia. Tal vez si son muchos sacrificios, principalmente el dejar a nuestra familia, la distancia es lo que a veces cuesta mucho, pero estos sacrificios siempre llegan a que nosotros obtengamos un logro. Antes de iniciar la ceremonia, el público asistente recibió con aplausos al secretario de la Defensa Nacional. Vamos a hacer una prueba rapidísimo del arribo de mi general secretario. ¿Sale? ¿Les parece? Mi teniente Fuentes, por favor, adelante, échale muchas ganas para que salga bonito. Lenin Cudiño, TVC Noticias.